Hace, ¿qué fue? 2013, cuando se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha tenido, la verdad, un trabajo ejemplar. Se le ordenaron un par de cosas, entre las muchas que se le ordenaron, pero son las que vienen a cuento hoy. Primero, uno, que determinaran en los segmentos de telecomunicaciones y radiodifusión si había alguien que tuviera un poder económico o que se pueda ser considerado agente económico preponderante, es decir, que tuviera más de la mitad más uno para el mercado. Y segundo, que se le pusieran reglas especiales al ser agente económico preponderante y que se revisaran casi cada dos años, no casi, que se revisaran cada dos años. Hoy se da a conocer la revisión de cada dos años a los agentes económicos preponderantes, que son el Grupo Entorno a Televisa y el Grupo Entorno a América Móvil. Y para platicar de este tema tengo, y me da muchísimo gusto saludarte, querido Javier Juárez, comisionado del IFT. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado David. Muy bien. Y tú, un gusto que no te he invitado a tu programa. Oye, a ver, ¿qué resuelven en esta revisión bianual de los agentes económicos preponderantes? Tú ya dabas un poco de contexto muy bien. En la reforma constitucional del 2013, se dijo que a partir de la creación del IFT deberían identificarse agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión. Eso lo hizo el IFT en marzo de 2014. Y una cuestión muy relevante de esas primeras medidas que se impusieron, David, es que el IFT dijo que cada dos años iba a estar revisando cuál había sido el impacto de las medidas asimétricas en términos de competencia, para en función de esa evaluación que se hiciera del impacto, pues ver qué cambios se tendrían que hacer. O sea, qué medidas se modificaban, se adicionaban o incluso se suprimían, en función de cómo hubiera estado, cuál hubiera sido el impacto. El día de hoy lo que se dio a conocer es que ya se resolvió y se notificó a la gente económico preponderante de telecomunicaciones cuáles son las medidas que se modifican, adicionan o suprimen como resultado de una segunda evaluación bienal que iniciamos el año pasado, David. Esta es la segunda evaluación bienal que hacemos, pero nada más precisando que es en el caso del sector de las telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Yo en la inclusión era que eran los dos, eran telecomunicaciones y radiodifusión, pero ya en eso empecé a hablar contigo y ya no... Es probable que no haya sido suficientemente claro de lo que estaba diciendo. Sí, sí, tenemos preponderantes en los dos sectores, eso sí. Sí, o sea, yo lo que decía era una de las muchas cosas que se les pidió fuera que determinaran si había en radiodifusión y telecomunicaciones preponderantes, es decir, que tuvieran más de la mitad más uno del mercado. En los dos hoy, hoy sale la revisión de telecomunicaciones. ¿Qué cambios hay? Porque parecería que todo el mundo se quedó con que si te financian el teléfono los de Telcel, te lo tienen que poner en dos cuentas aparte y el asunto es mucho más grande que eso, evidentemente, ¿no? Ese es uno de los cambios, sin duda, una que se está... El más llamativo, pero creo yo que no es el más importante. Creo que va a ser relevante para los usuarios y para incentivar o facilitar de alguna manera la movilidad entre compañías. Que tú tengas un servicio, un contrato por el servicio de telecomunicaciones y otro contrato por el equipo, ¿no? Eso es relevante. Pero definitivamente hay más cambios, estimado David. Te decía, una de las brújulas en la definición de estas medidas es, por ejemplo, disposiciones de carácter general que ya contemplan, por darte un ejemplo, un número telefónico de atención, información que debe incluirse en las facturas como la NOM 184 y en las que no consideramos que debería de haber una regulación asimétrica al preponderante porque es algo más bien de carácter general. Esas las eliminamos. Están estableciéndose también, recordarás que ha sido un tema recurrente en la industria, la no diferenciación de tarifas o net of net, ni en términos de tarifas ni en términos de calidad. Eso también lo estamos estableciendo en esta revisión bienal. Estamos buscando también, estimado David, focalizar la regulación. Estarás de acuerdo conmigo que no es el mismo nivel de competencia que tenemos en la Ciudad de México, que tenemos en una pequeña ciudad del interior de la República. A lo mejor aquí tenemos enfrente de las casas cuatro o cinco redes de fibra óptica que están pasando y a lo mejor en una de estas ciudades del interior solamente tenemos un proveedor. A lo mejor ahí solamente hay un proveedor y entonces como que la regulación en términos de acceso a un recurso esencial, pues no podríamos tener lo mismo aquí en la ciudad que en Chilpancingo. Estamos abriendo esa posibilidad de que a través de las ofertas de referencia pues pudiéramos tener, por ejemplo, tarifas diferenciadas en el acceso a los enlaces, al bucle, a las torres, en función del nivel de competencia que se pudiera observar. Creemos que eso también nos va a permitir dar un seguimiento más puntual y sobre todo que la regulación esté enfocada en aquellos lugares donde más se requiere. A ver, déjame ser un poquito el abogado del diablo, Javier. Ajá, ajá. Dicen que mezclaron los modelos económicos para analizarlos. Tú, o sea, ¿tú qué opinas de eso? Pero ¿cómo que mezclamos los modelos económicos? Sí, pero para analizarlos mezclaron dos modelos económicos y que pues resultan, se sienten perjudicados. Pues mira, el tiempo... Es que es lo normal. Pues a lo mejor habrá quien no le guste la regulación, ¿no? Te comento que... Al regulado nunca le gusta. ¿Tú alguna vez has visto en términos de, no sé, en un partido de soccer que el árbitro marque algo y al que se lo marque en contra le diga ¡Bien, árbitro, hiciste bien! Sí estaba fuera de lugar. Sí, le jale la camiseta. Evidentemente no. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Pero creo que no es la función del árbitro caerle bien a los jugadores o a los equipos, ¿no? Hay que hacer nuestra labor. De hecho, yo creo que ustedes como reguladores su función es caerle medio mal a todos. Un poco le caemos... Sí, sí. Eso sería una manera en que nos evalúan. Te diré que en cuanto a los enlaces está... Se utilizan modelos de costos, interconexión se utiliza en modelos de costos, infraestructura pasiva se utiliza en modelos de costos, aunque nunca han venido con un desacuerdo. También hay que señalarlo. Siempre se han puesto de acuerdo. Y esos modelos de costos, pues, se alimentan de alguna manera con la información que obtenemos de la industria, del sector, que nos aporte el propio agente económico preponderante. Y, pues, eso se va calibrando ahí, ¿no? En el caso de estas zonas donde se decía que habrá, por ejemplo, el de infraestructura pasiva, el de torres, donde, como sabes, hay algunas empresas que se dedican exclusivamente a la producción de estas torres para que ahí las empresas instalen sus antenas. Lo que estamos diciendo es que si nos toca resolver un desacuerdo y ahí hay competencia porque hay proveedores de infraestructura pasiva, proveedores de torres, pues, ahí a lo mejor no nos vamos a ir directamente a un modelo de costos, sino que podríamos tomar en cuenta, pues, las referencias que obtengamos del mismo mercado, ¿no? O sea, ¿a cuánto están vendiendo el acceso a estas torres los competidores del preponderante? Eso, ese es un ejemplo, ¿no? Muy claro de esta diferenciación tarifaria por regiones. Porque, dicho sea de paso, mi estimado David, a lo mejor en esos lugares, como tú decías, a lo mejor no es lo mismo aquí la Ciudad de México que Chilpancingo, a lo mejor para la Ciudad de México nunca vienen con un desacuerdo porque se fueron con el proveedor de torres sin tener que utilizar la infraestructura pasiva de la EF. Pero en Chilpancingo, donde es el único, pues, a lo mejor allá sí se genera un desacuerdo y ahí lo estaríamos resolviendo con este modelo de costos. Ahora bien, para el consumidor, ¿qué implican estas revisiones de cada dos años? Porque yo creo que uno de los grandes éxitos del IFT es que está centrado en los consumidores, no en las empresas. Yo creo que esa es una cuestión clave, mi estimado David. ¿Para qué queremos la competencia? Y creo que la competencia, pues, los tres indicadores claves de esto es más servicios, mejores precios y de mayor calidad. Y creo que esa evolución la podemos ver con datos duros desde que se creó el instituto, desde que se inició esta regulación de piso parejo, de preponderancia. Un dato duro de esto es de mediados de 2013 a este año la inflación acumulada ha sido del 33, más del 33%. ¿Y qué ha pasado en telecomunicaciones? Ha disminuido en casi 28%. La telefonía móvil, uno de los que más han caído, pues, estamos hablando de disminuciones de más del 40%, David. La banda ancha móvil, por ejemplo, en México, el tráfico que se cursa a través de redes 4G, pues, estamos hablando de más del 80%. Estos niveles de tráfico a través de redes 4G, pues, no lo tienen incluso ni países de Europa, ¿no? O sea, creo que eso es lo que ha permitido esta regulación para fomentar la competencia, que los usuarios se vean beneficiados con más servicios de más calidad y, sobre todo, mejores precios. Queridísimo, Javier, siempre es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por la explicación. Al contrario, al contrario, mi estimado David, muchas gracias por el espacio. Te mando un abrazo con cariño, Javier, que te vaya muy bien. Un abrazo, adiós. ¡Gracias!